Hablar de la empresa Correos del Ecuador en años anteriores era hablar de atraso e ineficiencia. A partir del año 2007, durante el proceso de arduo trabajo y esfuerzo, se logró recuperar a la empresa pública Correos del Ecuador. Había llegado la revolución ciudadana a este sector y se tomó la decisión de implementar en la empresa una reingeniería de procesos, cambio de imagen, mejoramiento continuo, calidad de servicio al cliente, reducción de tiempos de entrega, incorporación de sistemas de rastreo para la correspondencia y más. Ecuador ha dado resultado durante estos seis años, como bien lo menciona usted, de uno de los peores correos de la región y no uno de los peores, el peor correo de la región, a estar punteando uno de los mejores correos de la región. Los frutos llegaron y el 30 de marzo de 2011, en Montevideo, Uruguay, se realizó la presentación oficial de la candidatura ecuatoriana representada por Roberto Cabana Merchan, gerente de Correos del Ecuador, al cargo de secretario general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. El 12 de septiembre de 2013, Cabana fue electo para el cargo. Mi responsabilidad era un solo país. Hoy mi responsabilidad son 28 países. Hay que crear una revolución postal a nivel de la región. Tenemos que trabajar por la patria grande, tenemos que trabajar por 28 países que quieren y exigen cambios. Y nosotros tenemos la obligación de darle esos cambios. Correos del Ecuador, como otras entidades del servicio público, es la muestra tangible del nuevo país y del cambio radical que supera la ineficiencia y la corrupción por el liderazgo regional.